El poeta contribuye a la comprensión entre los pueblos. La poesía es carne y hueso hecha sueño. La poesía es carne y hueso hecha sueño. Es con gran placer que presento el award de Riot Labrador al Festival Internacional de Poesía de Medellín, representado aquí esta noche por Fernando Rendón, Gloria Xavatal y Gabriel Jaime Franco. Por la fuerza de la palabra ardiente de sus actos, el hombre puede transformarse y transformar el mundo. El viaje es el arte de las transformaciones. Una nueva civilización nos llama adentro y fuera del mundo a aclarar los sentidos y afinar la percepción, recuperando la tierra pura y el rocido del embriaguez más dulce. EL VOLFO ¡Gracias! 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 ¡Gracias!